Si imaginan comprar este producto por 7 pesos, pues resulta que yo anteriormente había hecho ya hace mucho tiempo un video sobre Amazon en donde compraba un rollo de papel y lo compraba con la membresía de Prime y me salía totalmente gratis el envío, así que yo compré un producto de 5 pesos que era un papel de baño. Ese video pues lógicamente era como una burla, era como algo chistoso, no era algo serio, pero yo ya les hice un video en donde les cuento por qué compro ese tipo de productos que ahora sí los compro de verdad, compro papel higiénico y todas esas cosas en internet y te voy a contar por qué y mis razones en otro video. Pero en esta ocasión estoy haciendo el desempaquetado de este producto que me costó 7 pesos, son productos similares, ustedes no, 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 yo sé que ustedes ya quieren saber qué es y yo sé que ustedes están bajando ahorita en este momento a los comentarios para ver qué producto es porque yo sé que quieren saber y yo les recomiendo que no lo adelanten. Por cierto, si ven que hago movimientos raros con la mano en este video es porque yo quise hacer una ASMR de este video, a ustedes no sé si les gusta la ASMR pero grabé uno y si ustedes quieren díganme y lo puedo subir a este canal o lo puedo subir privado para nada más las personas que lo quieran, así que no sé si ven movimientos raros o movimientos lentos es por eso, así que, por cierto quedó muy bueno, pero después si ustedes quieren lo voy a subir y si no quieren pues no. Resulta que este producto, van a verlo, ya me estoy tardando mucho, le estoy haciendo mucha emoción, son productos que compré con un cupón de descuento de 150 pesos de descuento en compras mayores a 150 pesos en Amazon, este cupón lo vi en Promodescuentos, una página que a veces tiene cupones muy buenos, a veces tiene ofertas muy malas, ofertas que son ofertas que pues en realidad no son ofertas, pero en esta ocasión tuvieron un cupón muy interesante que era este y justamente compré 3 shampoos por 7 pesos, imagínense, el total de esto fue 157 pesos pero con el cupón de 150 pues pude comprar este producto, en realidad no lo voy a utilizar, ya regalé algunos, ahí tengo todavía uno, había muchas cosas interesantes pero yo llegué muy muy tarde a esta promoción y como, y se acaban, se acaban, entienden, si te regalan un cupón de 150 en compras mayores de 150, lógicamente pues vas a comprar varias cosas que te interesan y entonces dejaron muy pocos productos y como vi este producto pues era comprar estos 3 productos por 7 pesos o no comprar absolutamente nada, así que como todo buen comprador compulsivo realicé esta compra. Dime si tú hubieras hecho lo mismo o si realmente no hubieras comprado esto, o sea me gustaría saber tu opinión, así que coméntame que hubieras comprado, a lo mejor hubieras comprado uno de hombre, si ya no había nada pues no hubieras comprado nada, tú cuéntame todo lo que tú quieras y posteriormente vamos a tener más videos en donde te voy a platicar mi experiencia comprando este tipo de productos y vamos a tener una discusión, un debate porque muchos dicen que estos productos no vale la pena comprarlos por internet o no deberían de venderse por internet, vamos a hacer un debate muy interesante y cuéntame tú que hubieras comprado o si lo aprovechaste la promoción porque yo sé que aunque sea el 10% de los que están aquí seguramente se enteraron y compraron en esta promoción.